A lo largo del recuerdo Recorriendo tu cielo azul Valle del río, chico Escucha el grito de tu cantor Valle del río, chico Escucha el grito de tu cantor Rece la alma en tu corazón En la sonrisa del labrador Quiero darte la mano De mis paisanos en mi canción Quiero darte la mano De mis paisanos en mi canción Río, chico, cerro, mesa Dos nombres para un amor Al sur está mi pueblo Río negro argentino soy Al sur está mi pueblo Río negro argentino soy De adobe y barro ranchito soy Aroma y chilca sala clareal Luego a la tardecita, por la lomita, me mandaré mi chai Luego a la tardecita, por la lomita, me mandaré mi chai Si por las vías triste me voy, será que llevar mi alma a un penal De verte agonizando, trochita canto, por no llorar De verte agonizando, trochita canto, por no llorar Río Chico, Cerro Mesa, dos nombres para un amor Al sur está mi pueblo, en río negro argentino soy Al sur está mi pueblo, en río negro argentino soy